Más de visita, ahí viene, ahí viene, ahí viene Cógelo, cógelo, cógelo Dale un poquito más acá, ven Cierrate, ciérrate Ahí viene, ahí viene, ahí está bien, mamá Se mató para allá, hermano Ahí viene, ahí viene Venga, hijo de puta Ven, llámalo, ven, ven, ven Ven, ven, ven Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cógelo, mamá, ven, cógelo Cógelo, cógelo, cógelo Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo, cógelo Oye, cógelo Oye, oye Álcelo, álcelo, álcelo Súbelo, 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 que se mueva Qué por Dios, maricón, vamos a la esperanza Ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí queda Dale perro, chichete, mal Salvaron la vida